Activismo, lanzamientos de discos y una incursión en el UCM. Nunca adivinarás lo que estos ex-actores de 90 to 1 0 hicieron luego de la serie. Shanae Grimes Beach, más conocida como Annie Wilson por los fans de 90 to 1 0, siguió actuando cuando la serie terminó. Actuó en películas como Empire State y Christmas Incorporated. En el 2018 apareció en la serie de Detail y en la película The Rake. Antes de tener su primer hijo, Bowie Scarlet Beach, ese mismo año, la actriz y su esposo, el músico Josh Beach, dieron la bienvenida a su segundo hijo, Kingsley Taylor Beach, en el 2021. Al año siguiente, la pareja celebró el décimo aniversario de su relación. Grimes Beach reconoció públicamente la ocasión publicando un mensaje a su esposo en Instagram diciendo, Felices 10 años desde que abriste la puerta, literalmente, al resto de mi vida. Arroba Josh Beach. Suelo ser de las que sueltan su corazón en palabras, como sabes. Pero celebrar este hito contigo me dejó sin palabras. Eres mi alma gemela. Te quiero más allá de las palabras. Para siempre no es suficiente. Ahora, centra su atención en la creación de contenidos. Publica blogs semanales sobre su estilo de vida en YouTube. Y comparte una cuenta de TikTok con su marido, donde documentan su vida personal. Grimes Beach también copresenta un podcast con su compañera de 9210, Annalyn McCord. A pesar de que se enemistaron mientras grababan la serie, reavivaron su amistad luego de terminarla y lo revelaron en el primer episodio de su podcast. A un zip. Annalyn McCord interpretó a la adolescente malcriada Naomi Clark en 9210. Pero, a lo largo de cinco temporadas, Naomi maduró y se convirtió en un personaje bondadoso, cariñoso y completo. Desde que terminó 9210, McCord se convirtió en una activista muy activa. Su activismo público comenzó en el 2014, cuando escribió un sincero artículo personal para Cosmopolitan, en el que revelaba que fue agredida sexualmente por alguien a quien consideraba un amigo. La actriz de 9210 habló de lo que le ocurrió en la trama de la agresión de Naomi y explicó, Era un poco muy parecido a la vida real, pero la trama me dio una oportunidad. Hablé con los espectadores sobre la violación y escuché a mujeres jóvenes de todo el país. Se sintió motivada para hablar de su experiencia y encontrar su voz en el activismo. Desde entonces, se involucró en campañas por los derechos de las mujeres y los derechos humanos, como Somalemam. Antes de la Gala de la Salud Mental de Jóvenes de AIM, en el 2020, dijo, Trabajar con organizaciones benéficas y retribuir fue mi salvación, ya que me enseñó a rescatarme a mí misma. Su carrera como actriz también prosperó en los años siguientes a 9210. McCord participó en varios dramas oscuros y actuó como invitada en Dallas y Lucifer. Antes de conseguir un papel principal en Let's Get Physical, también apareció en un episodio de la serie de televisión, This is Legends of Tomorrow. Maud Lundar interpretó al melancólico Leon Cord en 9210. Leon fue presentado inicialmente como un interés amoroso para Naomi, antes de conocer a Annie. La pareja tuvo una complicada relación en la mayor parte de la serie, pero finalmente se dieron cuenta de que estaban destinados a estar juntos, por lo que se comprometieron en el final de la serie. Cuando terminó 9210, Lundar cambió los dramas juveniles por la acción y los superhéroes, protagonizando las series Timeless con Abigail Spencer y Jupiter's Legacy con Josh Duhamel y Ben Daniels. Lundar tuvo también mucho éxito en papeles de doblaje. Puso la voz a varios personajes de Ultimate Spider-Man, así como al popular personaje de Star Wars, Anakin Skywalker en Star Wars, de Clone Wars. Hablando con Looper, luego de que la serie terminara en el 2020, el actor explicó que este no será el final de su viaje con Anakin, diciendo, Siempre estamos haciendo proyectos de Star Wars. Siempre estamos haciendo juegos y programas y películas o lo que sea. Nunca dejaré de lado a Anakin. Así que no es que no vaya a volver a poner la voz a Anakin. Ese personaje vivirá siempre conmigo. Lundar también se unió al club de padres de 9210 en el 2017. Luego de tener a su primer hijo con su esposa, Angela, la pareja llamó a su hija McKinley Fair Kenny Lundar. 9210 intentó recrear el estilo de Beverly Hills. 9210 con dos hermanos para emular a Brandon y Brenda. Annie era como Brenda. Y Tristan Mack Wiles era su hermano adoptivo, Dixon Wilson. Siguiendo los pasos de Brandon, Dixon salió con varios de los personajes principales como Adriana, Ivy y Silver, aunque estaba soltero cuando terminó la serie. Desde el 2013, el actor, cantautor y productor discográfico nacido en Nueva York acumula una serie de papeles en proyectos como la serie The Breaks, la película de Netflix, Really Love y la miniserie Shots Fired. Wiles también lanzó dos álbumes de estudio que, según él, no lo lograría sin cierta leyenda de la industria. Le dijo a People, J.C. es un sistema de apoyo constante y una inspiración por todo lo que hizo en su carrera y por todo lo que me permite hacer creativamente. Según el medio, su amistad se remonta a años atrás, ya que Wiles protagonizó el video musical de Rock Boys del rapero en el 2007. Desde 9210, Wiles solo apareció en dos videos musicales, pero estar en el video de Hello de Adele en el 2015 significó mucho para él. Le dijo a People, tener la oportunidad de poder estar en la sala con esta gente y jugar con ellos y crear algo tan fenomenal como ese video significó mucho. Wiles también sigue en contacto con la cantante y dice que se comunican de vez en cuando. En el 2020, Wiles dio la bienvenida a su primera hija, Tristine Naomi Wiles, con su amor de la infancia a Christina Hammond. La pareja se casó al año siguiente. Otra de las formas en que el reboot conectó con la serie original fue a través del personaje de Jessica Stroop, Erin Silver, más conocida como Silver. Es la hermanastra de Kelly Taylor y David Silver y nació en la serie original. Cuando terminó 9210, Stroop siguió actuando, apareciendo en la serie de Fallowin y en la película de acción Jack Richard, Never Go Back. Stroop realizó una variada filmografía, protagonizando desde comedias hasta dramas psicológicos. Pero hay un género que le encanta, el terror. Le dijo a la revista The Untitled Magazine, a veces son una escapada divertida, una excusa para abrazar a tu pareja. Además, la grabación suele implicar alguna acrobacia, y me encanta ponerme en forma en una escena. A pesar de su amor por el terror, Stroop no apareció en nada muy sangriento o psicológico con el paso de los años. Otros papeles son la serie de superhéroes de Marvel, Iron Fist, que protagonizó del 2017 al 2018, y la película para televisión Heart of Life. A Stroop le encanta compartir en las redes sociales su experiencia fitness, que incluyó 18 semanas de entrenamiento para la media maratón de la Rose Bowl y la maratón de Los Ángeles, ambas completadas en el 2021. Al terminarlas, dijo a sus seguidores de Instagram, Sabía que probablemente lloraría de puro agotamiento, pero me inundó tanta alegría, tanto orgullo, tanta gratitud y tanto alivio que todavía hoy tengo los ojos llorosos. Stroop descansa desde que terminó las maratones, pero es posible que vuelva a la pantalla algún día. Michael Steger interpretó a Naveed Shirazi en 9210, al igual que Steve Saunders de Beverly Hills 9210. Naveed se hace amigo de los nuevos estudiantes, y se hace el mejor amigo de Dixon. Su historia romántica es complicada, pero consigue su final feliz, cuando él y su primera novia del colegio, Adriana, se confiesan su amor. A los fans les encantaba esta pareja, pero Steger está un poco decepcionado. Antes del estreno de la última temporada, dijo a la revista Smashing Interviews que creía que Naveed debía estar con su ex novia, Silver. Cuando 9210 terminó, Steger tuvo una carrera de actor estable y se centró en otras áreas dentro de la industria del entretenimiento. Debutó como director en el 2015 con la película para televisión Brandy Built on Crazy, protagonizada por su esposa Brandy Tucker y basada en su vida. También coescribió la película con su esposa y el actor y productor Sean Harkinson. Steger pasó a escribir y dirigir la serie web de comedia negra Not Saw Union, que también protagonizó junto a su esposa. Dijo a Pacific Rim Video Press que producir la serie para YouTube le dio mucha libertad creativa. Hablando del auge de las series web, añadió, resulta que es un paisaje nuevo. Mucha gente está lanzando programas en línea. El interés amoroso de Naveed Adriana Tate Duncombe fue interpretada por Jessica Londis. La actriz hizo su debut musical en el piloto de 19210 cantando Mama Who Born Me, del musical escolar de West Beth Spring Awakening. La música fue una parte importante en la historia de Adriana, que incluso abandonó el colegio antes de su último año para centrarse en su carrera. Al igual que su personaje, Londis se dedicó a forjar una carrera musical, pero con más éxito. Lanzó varios EP y sencillos, y su música sonó en películas de Hallmark. También participó en varias películas para televisión, en especial junto a Chad Michael Murray en Too Close for Christmas y Angel Falls Christmas, que ellos coprodujeron. Lundis se dedicó a escribir. En el 2022, escribió y coprotagonizó Harmony from the Heart de G.A.C. Family con Jesse McAuliffe. Lundis admitió a Sidewalks Entertainment que su vida y su carrera estuvieron muy ocupadas desde que participó en 19210 a los 19 años. Ella dijo, para mí no se siente como un trabajo porque es mi pasión, es lo que amo y me encanta crear, ya sea películas o cualquier tipo de arte. Y luego también soy música, así que siempre estoy escribiendo música, así que para mí no se siente como un trabajo en absoluto.